Nací en el 82, bajo el signo Aries. ¿Eres esotérico? Total. Uco, mambrú, comañén, yerén. Y aquí dime qué pasa y te digo todo. ¿En serio? Cualquier raya te la leo. La astral. Otra vez la luna. Aquí estamos en Gastro Tour otra vez. Seguimos cocinando, seguimos entreteniendo. Hoy tenemos un gran invitado. Una persona que se ha dado tendencia en Ecuador a nivel de moda. Un gran empresario. Con ustedes. Señoras y señores, el señor del Ecuador, Nino. Tú, mam. ¡Vamos! ¡Hello! ¡Hello, hello, 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 hello! ¿Todo? Querido querido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Sí. ¿Tú cocinas? Pero me encanta. ¿En serio? Pero demasiado, o sea, mal. ¿Qué es lo que mejor sabes cocinar? Todo. ¿Todo? No tengo el lío. Mira tú. Pero tiene que haber una comida que más te guste. Italiana, nacional. O sea, es que matriculo mucho con la comida italiana. Me gusta bastante. La comida criolla nuestra me fascina. Pero me voy más por esta mezcla abierta de todos los países por lo gourmet. Me encanta lo gourmet. ¿En serio? Me fascina. ¿De la comida típica cuál es el plato favorito? Para mí el favorito así que me mata de mate es la cazuela. Vea eso. O sea, la cazuela y el caldo de salchicha. Mira tú. Sí, o sea. Hoy día vamos a hacer un meloso, que no es ni más ni menos que un risotto. O sea, un meloso es el risotto de los pobres con el arroz que quedó hecho y lomo y esto. ¿Qué? ¿Cómo? No tanto que el risotto de los pobres. Risotto se dice el meloso en Italia y viene con arroz arborio que es la región. Claro. Hoy vamos a usar arroz de gusto, señores. Ah, no. Esta marca me encanta. De gusto es de locos. De locos. Empezaron con atún, ahora tienen arroz, café, todo. O sea, es una cosa de locos. De locos. Pero lo que yo le decía, lo que digo a los televidentes, no necesariamente tienes que hacer el arroz desde cero. Todo el mundo sabe hacer un arroz. Y normalmente hoy en día nadie hace arroz en olla. Todo el mundo usa olla arrocera. Claro, pues. Ok. Una taza, dos de agua y hachao después. Ya está. Aquí tenemos un arroz que nos sobró de ayer. Pocinamos en la casa, arroz de gusto, sobró una porción y de esto vamos a hacer un meloso. ¿Por qué? Porque tiene que ser recursivo. Yo todo lo guardo. En mi casa nada se bota, todo va para el congelador. Quedó arroz, congélalo, lo saco al día siguiente, tac, burritos. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo bacán. Porque vamos a usar champiñones secos, que esto es... Champiñones o hongos secos. A mí me fascina. ¿Sabes qué es lo que es el sabor? O sea, a mí me fascina. O sea, yo no puedo cocinar casi la mayoría de cosas sin tener hongos secos, laurel. O sea, tienen que ser prioridad en mis recetas. Me fascina. Mira, tú eres persona de laurel. Me encanta el laurel. O sea, al arroz blanco le echo ojos de laurel mientras se cocina. Bueno, el meloso, para hacerlo muy ecuatoriano, vamos a usar cerveza. No vamos a decir la marca, pero todos saben cuál es la pescuezuda. ¿Por qué? Porque necesitamos un medio de alcohol para poder hacer el refrito del meloso. Normalmente en Italia usan vino blanco. Claro. Puedes usar vino tinto, puedes usar coñac, el licor que a ti pinche te dé la gana. Claro, pero creo que con la cerveza hay que tener un poquito como que de precisión para que no quede tan ácido, ¿no? No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada porque igual se va a evaporar. Entonces, vamos a usar mantequilla. ¿De dónde compras tu mantequilla? En mi comisariato, señores, es todo a menor precio. ¡Siempre! Eso, vamos a usar mantequilla. La mantequilla es importante, es el medio de grasa para todas las recetas. Había por haber heredado de los franceses y de los italianos. Normalmente usamos mantequilla para todo. Le echo un poquito de aceite de la favorita, el mejor aceite del Ecuador. Para que no se queme. Para que no se queme. Ya sabes bastante del tema. Y lo primero que vamos a hacer es poner la ciudad perla a que se transparente. De ahí vamos a echar ajo. Claro. ¿Ok? Vamos a cristalizar todo para que boten sus jugos. Exactamente. Perfecto. Bueno, cuéntame, Nino, ¿en qué estás ahora? Bueno, estoy... ¿Tienes con tus miles de tiendas? Estoy feliz. Bueno, ya no este, ya se cerraron las tiendas y ahora mutamos al e-commerce, nos fuimos online. La verdad es que funcionó bastante bien, súper contento. Y bueno, ya son 23 años de carrera, 24 de televisión, imagínate. Empecé súper peladito. ¿Qué tienes? Disculpa la pregunta. Tengo 40, nací del 82, bajo el signo Aries. Vea eso. ¿Eres esotérico? Total. Ucoman Bruko Mañén Yerenja. Aquí dime qué pasa y te digo todo. ¿En serio? Cualquier raya te la leo. ¿Hable? La astral. La luna. ¿Te la leo o te la aspira? ¿Qué cosa? No. ¿Te la lee? Yo nunca he hecho eso ni lo volvería a hacer. Eso es la actitud. Lo apagé la vida. No, bueno, realmente yo no soy muy esotérico normalmente, pero sí creo muchísimo en las energías de las personas. Claro, o sea, la vibra es fundamental. Por ejemplo, ahorita yo tuve que alinear los chakras porque estaba así como que medio cargado el ambiente. ¿Tuviste un día mojón hoy día? No, 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 no. O sea, yo siempre digo que si la vibra te da la espalda, agarra de la nalga y algo vas a hacer. No, o sea, no te compliques la vida. No te compliques la vida por nada, soy súper feliz. Pero sí creo mucho en las energías. Hay gente que es muy pesada, muy densa. Es esa típica persona que está al lado tuyo y que es como que el cagapaseo. O sea, le pierden los fósforos, moja la gasolina, o sea, hace que nada funcione. Hay gente así en la vida. A ver, ¿qué echamos? Cebolla. Cebolla, ajo. Ajo, champiñones, mantequilla, un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla. Y hasta ese paso vamos. Ahorita vamos a echar cerveza. La birra, la cerveza. Vamos a hidratar los champiñones. ¡Qué rico! Oye, ¿y uno aquí sí puede comer después de que se termine el programa o es la típica que...? No, no, no. No, es que no alcanza, no se lleve. No, es que no alcanza, no se lleve. Ya, ok, perfecto. ¿Cómo te va en el e-commerce? Súper bien, súper cool. Me encanta porque hemos llegado a una nueva fase de los clientes, ¿no? O sea, y también descubrir, ¿no? O sea, se vino una avalancha de tiendas internacionales que llegaron con precios a reventarnos el globo. Nada, nos tocó empezar a organizarnos, a hacer ajustes de precios, a importar telas. Y ya ellos no compiten conmigo, ni yo compito con ellos, estamos al mismo precio. Tenemos prendas de 10 dólares hasta 30 dólares, la más cara. Sigo con mi línea Couture, bajo citas previas de mis clientas de siempre. Y pues eso ha hecho que me funcione muy bien. Tengo la línea de perfumes que... ¿No sabes que tienes perfumes? Sí, ya vamos por el quinto perfume. Ahorita estamos sacando Porno Traffic, que es el último perfume. ¿Pero solo tienes para mujeres? No, para mujeres y para hombres. La línea de perfumería es que es masculina y femenina. Es importante que aromaticen todo. ¿Huele esto aquí? ¿Has olido el estragón? Me encanta. ¡Uf, delicioso! Tiene una mezcla anís con... Con orégano. Orégano, sí. Vamos a echarle un poquito de estragón, bastante, diría yo. Ok. Dime una cosa, ¿cómo cocinamos esto? A fuego lento. Mira, ahorita le bajé la llama. Estoy a fuego lento para que boten todos los jugos. Voy a echar... O sea, en nuestro idioma, para que se caldee. Para que se caldee. Para que se caldee la situación. Vamos a echar más... Esto es un fondo de pollo, que lo hicimos, no lleva sal. O sea, ese es el típico, metes el animal a la olla con agua. Agua, apio, cebolla y cebolla perra. Ya, perfecto. Lo mismo hago yo. Aquí tenemos el arroz hecho. Si nosotros no tuviéramos el arroz hecho, hubiéramos lanzado el arroz antes de echar el medio del sol. De principio. Desde el principio, exactamente. Claro, obvio. Entonces, cuando esto ya tenga suficiente hidratación, vamos a echar el arroz, mezclamos, echamos grasa, que es crema de leche y mantequilla. Bueno, ¿y tú cocinas en Caleta, amigo? Me encanta, me encanta. O sea, yo cocino todos los días. O sea, yo hago mi desayuno, hago mi almuerzo, hago mi cena. ¿Y ya has pensado poner algún negocio gastronómico? Ya tuve un restaurante. Tuve un restaurante que se llamaba Perucho, que era comida peruana travesti. A ver, a ver, comida peruana travesti, ¿cómo es eso? Claro, este, la comida peruana travesti era un risotto en el bosque de Wendy Sulca, pero el risotto era rosado con flores. Entonces, era disfrazar la comida, como que mariconear la comida. Oh, ok, ok. Y esta fusión de comida peruana travesti funcionó súper bien. Desgraciadamente, los socios valieron 37 hectáreas. Y yo siempre digo, cuando ya veo un río que no lleva el ritmo que yo voy, me marcho lentamente sin decir nada, adiós. ¿Y dónde compran sus cosas para la cocina? Señoras y señores, en Fritega. Tienen que venir a Fritega, cocina industrial. Lo mejor, todo les compré a ellos. Todo, 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 todo. Estaciones, anaqueles, insumos, áreas de frío. Todo, 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 todo. Bueno, ya es momento de echar el arroz. Ya, ¿tú crees? Sí, ya es momento de echar el arroz. Vamos a echar un poquito de sal. Oye, yo quiero hacer algo. ¿Qué voy haciendo por aquí? ¿En qué ayudo? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo te cortas? Me siento inecto. Abre la carne, que esta carne la compramos justamente. Los viernes de proteínas en mi comisariato con el 15% de descuento, vayan a comprar. Oye, les quiero decir algo, que no es mentira, no es mecha. No, mecha no es de verdura. No, los días de descuento de carnes, si tú vas muy tarde, ya no encuentras. Porque mi comisariato lo vende todo, se acaba. Y en realidad a mí me fascina mucho el tipo de cortes que tiene, la calidad que tiene. O sea, vamos bien con mi comisariato. Totalmente, yo amo ir a... ¿Cómo hay que cortar esto? ¿En medallones? Ya te voy a enseñar. ¿Sabes abrir un lomo? Te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¿Pero qué tipo de lomo? Este lomo. Ah, ya, porque hay otros que los abro, pero el es huevo. Claro, me imagino, me imagino, me imagino, me imagino. ¿Ahorita estás amarrado con alguien o no se ote loco? Estoy feliz, estoy amarrado, tengo un año amarrado, estoy muy, muy contento. ¿Qué edad tienes? A ver, yo tengo 40, él tiene 33. ¿Pero no has tenido enamorado nunca? Claro, obvio que tuve, de peladito tuve, hasta la adolescencia tuve, primeros años de universidad tuve. ¿Qué tanto ha influido tu orientación sexual con respecto a tu desarrollo profesional? De la mejor manera. ¿De la mejor manera? De la mejor manera. La gente que se queda en mi vida es la gente que yo quiero que se quede en mi vida, la gente que me valora. Y no estoy atrás de nadie rogando, ni atrás de una marca, de un oficiante, nada. O sea, entonces aprendí a quedarme con la gente que me valora y eso ha hecho que nunca tropicalice este tipo de conflictos. Bueno, mira, le eché mantequilla, le eché crema de leche, están en llama baja. Vamos a elevar un poquito la llama para que... Empiece a secar, a reducir, a reducir, a reducir. Y salen los sabores. Ya, ¿cómo vamos a cortar el lomo? Ya, mira, si te das cuenta, el lomo firma es esta parte de acá. Claro, pero acá tienes la fibra muscular, te va indicando dónde cortar. Listo. Entonces tú lo vas a cortar en medallón, pero por un tema de decoración. Si hubiera tenido ribay, tú hubieras hecho ribay, sin ningún problema. Entonces vamos a cortar en medallones. Lo importante es que te termino medio, coges tres dedos y cortas el medallón. Coges tres dedos, cortas el medallón. Ok, un medallón es tres dedos, realmente. Esa es la altura promedio. Pues ya tengo hambre. Sí, obvio, obvio. Está de locos. Ya esto está reduciendo. Vamos a echar un poquito de pimienta a la carne. Ya. Ok. Esto hay que sellarlo primero. Claro, no. Esto se sella. Eso se sella, pero eso le bajé un poco la temperatura porque esto... Ya, pero yo me quiero meter, ya me siento inútil. Ya, dame algo. No, 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 tranquilo. Pero déjalo ahí un ratito, que se caramelice así. Esto ha sido como el sexo, primero parado, luego helado. Qué bacán, me encanta. Te fascina esto. Me encanta. Vamos a probar esto de aquí, ya está. Si te das cuenta, es un rico meloso. Vamos a echar queso parmesano, en bomba. Qué rico. Y al último vamos a corregir con sal. Oye, yo tengo una pregunta, Andilo. Dime. ¿Qué pasa si a ese meloso se le echa queso crema? Tenemos queso crema. Vamos a echarle queso crema. Te cuento que así lo preparo yo. Yo no soy tan fan de la crema de leche en las recetas. Me gusta más el queso crema, ¿sabes? El queso crema es una crema de leche espesa, realmente. Ya tenemos la carne, vamos a dejarla reposar. Vamos a echar queso crema. Y es que en serio, van a ver, van a ver. Esa locura de queso crema, no saben lo que va a pasar ahí. Mira, con un plato de esos, María le dijo que sí a José y nació el pesebre. Te lo prometo. Te lo juro. Te lo prometo. No sabes. O sea, para mí el queso crema en la cocina es la derecha de Cristo. Es todo. Combina con todo. Es todo. O sea, es todo. Es todo. ¿Sabes qué? Te voy a ser muy sincero. Es el mejor lácteo para hacer cualquier plato. Bueno, tú me comentabas que te atiñes la barba. Sí. Yo estoy seguro que lo esté lista, compra todo, señoras y señores. En Dipaso, porque Dipaso está en todo Eaquil. Dipaso. Dipaso. El mejor beauty supply del país. Lo tiene todo. Mira, tú en Dipaso vas, encuentras el regalo, encuentras el tinte, encuentras el perfume, encuentras todo. En línea de maquillaje encuentras todo. Yo amo Dipaso, me encanta Dipaso. Es una de mis marcas de muchos años. Vamos a emplatar. Vamos. Vamos a emplatar bello. Vamos a dejar que esto caiga aquí. ¿Tú eres de volumen o visual? Volumen. Ok. Entonces hay que servirte como varón. Claro. Obvio. Ya te dije. Entiende. O sea, yo soy otra tecnología del maricón. ¿Qué piensas? Ya. Un lomito encima. ¡Qué cosa más loca! Y vamos a echar un par de cosas verdes. Vamos a meterle por aquí algo de perejil. ¡Y voilà, señores! Mira este meloso. De locos. De locos. Pruébele. Pruébele. Vamos a probar esta locura, esta maravilla. Término medio perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a probar. O sea, este lomo lo podemos cortar suavemente con el tenedor. Así está de lo suave y lo rico que está. Oye, me encanta que tengas esta propuesta gourmet. Es súper chévere, con invitados. Te conozco. Tú eres amigo mío de atrás. De atrás tiempo. Te quiero muchísimo. No por atrás. De atrás tiempo. Te quiero mucho, Danilo, en serio. Y me encanta que tengas este espacio, que hagas cosas con el corazón, con esa convicción que pocos le ponen. Y que realmente esas son las personas que están aquí. Esas son las personas que la gente quiere ver, que se ganan ese espacio y que lo trabajan con el corazón. O sea, ustedes han visto a un hétero y a un gay comiendo el mismo plato. No se pierde este programa. Esto es una orgía. Hermano bello, ha sido un placer. Amigo de mi vida, gracias. Y que no sea la primera ni la última. No, no, no. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo piqueos, cosas y divertir a la gente porque eso es lo más bello. Yo siempre digo que compartir es la manera más válida de enseñar. Salud por eso. Dejan convicción, sean felices. Nos vemos pronto en GastroTool. Bienvenido y muchísimas gracias. Que no sea la última vez. Miles, yo vengo. Yo vengo. Salud.